A 41 días del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió reconocer el genocidio supuestamente perpetrado por las tropas rusas en su país. Por su parte, la viceprimera ministra de Ucrania anunció esta mañana que hoy se abrirán siete corredores humanitarios, incluyendo uno desde la sitiada ciudad portuaria de Maripol y otro en Verdiang, controlada por Rusia. Volodymyr Zelensky denunció que Rusia está cometiendo un genocidio. El presidente ucraniano pidió ayer a la comunidad internacional reconocer lo que ha llamado crímenes de guerra presuntamente perpetrados por las tropas rusas en su país, luego de que cientos de cadáveres fueran encontrados en Bucha, una localidad al noroeste de Kiev. Ya estamos haciendo todo lo posible para identificar a los militares rusos involucrados en estos crímenes lo más pronto posible para castigarlos. Será un trabajo conjunto de nuestro estado con la Unión Europea e instituciones internacionales, en particular con la Corte Penal Internacional. Rusia niega su responsabilidad en estos hechos y denuncia que las imágenes son un montaje. Desde el principio ha estado claro que esto no es más que otra provocación escenificada dirigida a desacreditar y deshumanizar al ejército ruso y aumentar la presión política sobre Rusia. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para dialogar sobre los cadáveres hallados y Zelensky está llamado. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que se preservaran todas las pruebas. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogó por un juicio por crímenes de guerra y su gobierno adelantó que Washington y sus aliados anunciarán esta semana nuevas sanciones económicas contra Rusia. Ya hemos concluido que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania y la información de Bucha parece mostrar más evidencia de crímenes de guerra. Como dijo el presidente, vamos a trabajar con el mundo para asegurar que se rindan cuentas por estos crímenes. Rusia anunció hace unos días que centraría su operación militar en el este de Ucrania y ha redoblado sus esfuerzos en el sur. En esa zona están ciudades portuarias claves para crear un enlace terrestre entre la península de Crimea, anexada en 2014 por Rusia, y las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Según cifras del gobierno ucraniano, la invasión rusa ha dejado 20 mil muertos desde el 24 de febrero. Imagen. Y mire, aunque Rusia lo niegue, imágenes satelitales publicadas ayer muestran a los muertos con ropa de civil en la ciudad ucraniana de Bucha desde antes de que el ejército ruso saliera de la zona. Muchos de los cuerpos que revela el satélite con fecha del 19 y 21 de marzo aparecen exactamente en la misma posición que muestra un video a ras de suelo en la misma calle que filmó un miembro del Consejo Local Ucraniano. La tecnología en ayuda de este tipo de conflictos. Y en lo que podría parecer un mundo paralelo, imagínese nada más. Vea, colectivos de izquierda levantaron un mural en respaldo, ¿sabe quién? A Rusia, en un barrio de la ciudad venezolana de Caracas, considerado un bastión del chavismo. Aparece el mandatario ruso Vladimir Putin sonriente junto al difunto Hugo Chávez y en la esquina una letra Z que se ha convertido en símbolo de apoyo a la invasión a Ucrania. ¿Qué le parece?